Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos. Hoy les tengo una invitada muy especial a los estudios. Acompañándome tengo a la actriz colombiana. Miren por acá qué belleza. Ella es Jessica Cediel. ¿Cómo te va? Es que tengo el estudio lleno de bellezas también. Mira el elenco con que viene. O sea, se confunde cualquiera. Es solo niña, es solo niña. Se confunde cualquiera. Oye, Jessica, bienvenida. Un placer tenerte por acá en los estudios. Necesito desesperadamente que me hables de Condorito, la película. Yo sé que este es el pajarraco más querido de toda Sudamérica. Tú lo conoces. Cuéntame sobre esta película. ¿De qué se va a tratar? Bueno, pues el saludo para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, vengo promocionando Condorito la película, que es una película animada para toda la familia. Condorito es una caricatura chilena, pero es una caricatura que refleja la idiosincrasia de Sudamérica. Entonces, los colombianos la sentimos como colombiano, igual con los peruanos, los ecuatorianos. Y es una historia para toda la familia, para todas las generaciones. Tiene una tradición gigante de historieta en papel, en revista. Y es la primera vez que se transforma a la pantalla grande en dibujitos animados. Entonces, muy feliz, muy emocionada y con la expectativa de que se enamoren de la película. Bueno, hablando de enamoramientos, tú tienes un personaje muy particular en la película. Tú eres la novia de Condorito. Y yo he podido ver pedacitos de lo que van ustedes a disfrutar en el cine. Entonces, qué interesante es la relación que, para todos, de Condorito con la suegra. Sí, sí, sí. Además de que Condorito es un personaje que, como tú decías, todos lo podemos apreciar porque tiene mucho de la idiosincrasia de todos nuestros países latinos. Esa relación yo creo que con la suegra todo el mundo la tiene también, ¿no? Pero él se esmera por su novia. Háblame de eso. Sí, lo que pasa es que literalmente no lo quieren. No lo quieren, pero ni poquito. La ventaja es que Yayita, que es el personaje que yo estoy interpretando y a quien le presto mi voz, pues es la que decide si sí está o no está con él. Entonces, mi mamá, doña Tremebunda, es como que no tiene plata, no la merece, no la trata como usted debe. Y ella es como que, mamá, no me importa, es el amor de mi vida, es el amor de mi vida. Y todo el tiempo lucha por eso, por defender su relación, defender sus sentimientos. Entonces, así con Dorito le haga una que otra embarrada donde lo quiera. Pero es que con Dorito es hombre y los hombres siempre terminan haciendo una que otra embarrada. Hay que perdonarlo, pobrecito. Sí, y lo peor o lo mejor del asunto es que cuando piden perdón, entonces ya vienen con los brazos llenos y el corazón así. Me encanta. Y ya uno cae. Y uno vuelve a caer. Me encanta. Oye, Mati, tienes una trayectoria, ya habíamos presentado a Jessica, que es el artista colombiana, y tienes una trayectoria estupenda en las pantallas. Cuéntame, ¿cómo terminas con este personaje de Yayita? ¿Cuál fue el proceso? Tú audicionaste, te llamaron, cuéntame. Bueno, pues para esa fecha estaba trabajando acá en Miami en los asuntos, cuando hacía parte de la cadena Univisión, cuando recibimos la llamada por parte del equipo de la producción de la película que tenía en este proyecto que nos pareció espectacular, y específicamente el personaje de Yayita. Entonces, primero me sentí muy honrada y supremamente agradecida de que me hubieran tenido en cuenta. Nos hablaron, yo tenía que ir a hacer un casting presencial, pero por motivos de trabajo fue imposible. Claro. Entonces aparece la tecnología, y gracias a la tecnología me tocó hacer un casting virtual a través de Skype. Ay, pero qué raro. No, fue súper raro, pero fue súper chévere. Entonces, yo desde Miami, ellos del otro lado, una mesa con todos los directivos, los ejecutivos, se hizo la lectura de las escenas que se requerían para el casting, y finalmente se mandó la voz, lo escucharon, lo aceptaron, e hice parte de la familia de Condorito. Entonces, muy feliz, muy contenta. Vuelvo y te digo, a Condorito lo tenemos muy cercano, todos los suramericanos. Yo lo conocí en mi caso desde mi papá, que mi papá compraba las historietas y las llevaba a la casa. Entonces, fui muy feliz, me sentí demasiado emocionada. Hablando precisamente de eso de la tecnología, te voy a compartir una historia que a lo mejor ya la sabes. La actriz de Westworld se llama Thandi Newton, que ella es el personaje de La Robó. Ella estaba hablando recientemente de una entrevista donde dice que a ella le tocó también recién, habiéndose hecho mamá, el bebé tenía cuatro meses, ella estaba, o sea, en casa, y tuvo que hacer una entrevista también a través de Skype. Entonces, la entrevista se alargó un poquito más de lo que ellos habían coordinado y ella, el bebé empezó, estaba en otro cuarto, el bebé empezó como que a lloriquear porque necesitaba que le amamantaran. Y ella dice que, yo no soy mamá, pero ella dice que las mamás entenderían que en ese momento como que todo tu cuerpo lo que necesita, y ella le dijo al director, tú me perdonas, pero yo necesito amamantar a mi bebé. Trajo al bebé, empezó a darle leche al bebé en medio de la entrevista, y que ella dice, cuando la estaban entrevistando, dice que ella pensaba y decía, voy a perder el papel. O sea, imagínate, ahora hombre va a decir que si esta mujer ahora va a andar con este niño y que no sé qué, y dice que ya cuando estaban como que cerrando la entrevista, la mujer del director sale con su bebé amamantándolo como, la tecnología de verdad que nos ha aportado tanto, 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 y me recordaste esa historia ahorita. Y mira, me parece muy original porque cuando uno es real, pues eso es lo que cuenta. A la final estás representando lo que eres tú, y no estás dejándote llevar por, ay, es que es el director, ay, es que la película, ante todo eres un ser humano y eres mamá, y tu prioridad es tu bebé, entonces yo creo que eso, mejor casting que ese para mí, no hubiera existido, y qué bueno que le fue bien. Bendiciones a Skype. Sí. Bueno, y a las videollamadas de WhatsApp. También, también, qué horror. Óyeme, pero háblame sobre la diferencia entre actuar frente a una cámara e interpretar un personaje frente a una cámara y hacerlo solamente con tu voz. Eso tiene que tener un reto un poquito diferente, ¿no? Sí, 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 es diferente la apuesta, pero igual es súper interesante. Porque cuando tienes una cámara, a ti medio te miran una actitud, un ojo, un movimiento, y ya lo asocias a algo, ¿no? A un sentimiento. En cambio, detrás del micrófono es netamente tu voz. Yo conté con la bendición de trabajar con Ricardo Tejedo, que es un gran director mexicano, que es experto en temas de animación y doblajes de las películas animadas de Hollywood para Latinoamérica, entonces estuve muy bien dirigida. Y básicamente es sentirlo. Nosotros no teníamos un monitor de referencia, sino yo previamente había estudiado el libreto, y era lo que tenía en mi cabeza y como sentía a Yayita en ese momento de grabación. Entonces, él me manejaba como la intención de las emociones, si tenía que estar más enamorada, si tenía que estar triste, si tenía que estar brava. Y el cuerpo, no solo la voz, sino lo acompañas con el cuerpo. O sea, si tengo rabia, tengo rabia, y lo hago así, y se siente en el micrófono. Entonces, fue súper chévere. Para los que nos están escuchando, pensé que casi me arrancaba el micrófono. ¡No! Por favor, cálmate. Y como era la primera vez haciendo doblaje, pues imagínate, más emocionada todavía. ¿Y te gustaría volver a seguir haciendo doblaje de personajes? ¿Fue una experiencia de una vez o fue una experiencia como que te abrió un horizonte nuevo a tu carrera? Es súper cool, como que llegar y saber que está la pantalla, está el muñequito, y que vos le estás dando como la vida, y todo ese ser al muñequito se siente chévere. La verdad que sí me gusta. Pero ahora, una pregunta importantísima. ¿Cuánto te pareces tú a Yayita? Porque una cosa es interpretar un personaje, pero a veces uno no se parece a nadie. Como actriz te toca. Claro. ¿Tú y Yayita se parecen? Sí. Yo creo que nuestra mayor similitud es el amor. Porque Yayita, a pesar de su mamá, a pesar de tener un pretendiente que es hermoso, y que nada de los millones, y que está detrás de ella como enamorándola, no se deja comprar. Por las apariencias, ni por el físico, ni por los intereses, absolutamente por nada. Ella cree en el amor real, en el amor de verdad. Es una mujer inteligente. Es una mujer que de verdad sabe lo que quiere. Es independiente. Es trabajadora. Se preocupa por su familia. Se preocupa por el bien de la comunidad. Entonces, yo creo que en eso las dos somos muy similares. Difiere un poco de la Yayita más tradicional de las caricaturas, que abusaba de sus encantos, obviamente, por su sensualidad y su voluptuosidad, y era un poco más interesada. Esa faceta de Yayita no está tan plasmada en la película. Pero ahí sí yo también difiero totalmente, porque yo digo, no, a uno, mija, independiente, a trabajar, a guerrear y a salir adelante por donde es. Eso es un tema muy importante, que me encantaría poderlo conversar contigo también, como mujer, actriz, y hablando precisamente de la sensualidad y la sexualidad de la mujer, en las pantallas, con directores, en tu experiencia. Y ahora con esta ola de noticias del acoso sexual en Hollywood y en tantas industrias, ¿qué mensaje les das tú a las mujeres que aún están, que han pasado por eso y que aún están ocultando ese momento? ¿Les recomendarías que lo compartan o que ya si pasó, pasó? No, mira, yo digo que si te obligan a hablar del tema por X o Y razón y realmente es necesario e imperativo, pues como que hacerlo. Para mí, ¿cómo podría decirlo yo? El escudo más importante es la verdad. Cuando uno habla con la verdad, todo fluye, porque la verdad para mí es una luz. La verdad ilumina, la verdad es transparencia, la verdad es honestidad. Entonces, si les llegó a pasar y ya esa situación está muy atrás y no interfiere con ningún campo actual de su vida, como que, ok, no importa. Si en este momento lo están viviendo, que no tengan miedo y que hablen, porque yo siempre he dicho que nuestro valor como mujeres, como personas, nuestra dignidad no tiene precio por lo que diga un jefe, por lo que pueda representar para un trabajo, para lo que sea, no. Si ese trabajo no es, el día de mañana será otro. Si esa oportunidad no es, el día de mañana será otra. Pero nunca vender lo que somos, nuestra intimidad y nuestra dignidad, por un puesto o porque nos dio miedo a alguien o porque nos intimida un jefe, jamás respetarnos y valorarnos por encima de cualquier trabajo y de cualquier persona. Me encanta ese mensaje, no solamente para las mujeres que estén en esa industria, sino también para las niñas que yo sé que van a escuchar esta entrevista con sus padres, que yo sé que van a estar enamoradas de Yadita en Condorito y que siguen la trayectoria de todas estas películas y directrices como tú, latinoamericanas, latinas, de todo el mundo, que puedan mandar ese mensaje tan fuerte y tan importante para nuestras niñas y para las mujeres en general. Me encanta, qué rico conversar contigo. Oye, regresando al tema de Condorito la película. Esta película ha tenido un éxito estupendo en Chile, en Perú, en México, en Colombia y ahora viene a los Estados Unidos a hacer su premiere, ¿verdad? Me encanta la idea. Yo estoy segura que va a tener un éxito estupendo. ¿Quién fue eso? Eso pasa cuando estamos al aire. Eso me encanta. Esto es lo que pasa cuando estás vivo. Me encanta. En fin, oye, yo estoy segura que la película va a tener un éxito estupendo. Sé que la gente se va a enamorar de Yadita con tu voz. Gracias por acompañarnos en esta entrevista aquí en Chats with Gigi. Un placer compartir contigo. Para mi gente, en MIA 92.1, la película sale al aire el 12 de enero. La tienen que ver inmediatamente. Jessica Cedilla acompañándonos hoy en el estudio. Gigi Díaz contigo. Más información, right down there. Gigi, gracias. Bye.